Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo vlog para hablar del sorteo Como ya habéis visto en el título del vídeo, estamos ahora para hablar de un sorteo de un juego en Steam Y bueno, voy a contaros un poco de que va la historia Aquí vais a tener un vídeo del juego en pequeñito, subiré un gameplay creo que mañana o pasado O incluso hoy mismo también, no lo sé, tengo que arreglar todo eso porque ahora mismo tengo unos vídeos subiéndose ahora mismo en el ordenador Ahora voy a poner las fechas y los días y me gustaría que este vídeo estuviera para hoy y el mismo día que el vlog Así pues veis el gameplay y veis si el juego os mola y podéis participar en el sorteo si queréis ¿Requisitos para participar en el sorteo? Pues tenéis que ser suscriptores en Youtube, eso está clarísimo Ok, tenéis que suscribiros y por supuesto pues vamos a añadir algunas más como seguirme en Twitter Porque tengo el Twitter un poco apagado y así pues os anima a haceros un Twitter y a seguirme ahí Y más que nada para poder hacer el sorteo bien, porque la aplicación que tengo para hacer sorteos que he encontrado La mejor que he encontrado ha sido una para Twitter, ¿vale? Tendréis que darle retweet a un tweet que os voy a poner aquí debajo Esto se estará saliendo porque lo voy a editar, ¿vale? Y le tendréis que dar retweet a ese tweet y yo entonces cuando lo vea oportuno, ¿vale? Cogeré todas esas personas que han dado retweet y ahí usaré la aplicación para sortear ese juego El juego es Hours of Nauts de Steam, este fin de tuve la ocasión de probarlo, ¿vale? Y la verdad es que me gustó bastante, me gustó bastante y lo compré y compré también varias copias para regalar y demás Así que tengo una para daros a vosotros, así que va a estar genial porque incluso también podremos jugar juntos, ¿vale? También, bueno, el sorteo es para cualquier parte del mundo, no cierro fronteras, ¿vale? Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa, Estados Unidos, cualquier país puede recibir el juego, ¿vale? Solo hace falta tener un usuario de Steam, ¿vale? Así que repasamos los requisitos, ¿vale? Ser suscriptor de YouTube, seguirme en Twitter, darle retweet al tweet del sorteo El sorteo es para cualquier parte del mundo, tenéis que tener ya, y si no la tenéis, hacerosla una cuenta de Steam ¿Vale? Porque en el momento que salga el ganador, hacerse una cuenta de Steam es totalmente gratuita En el momento que salga el ganador, yo enviaré, o sea, le enviaré un mensaje privado por Twitter y demás Y le haré saber que ha ganado y le pediré su usuario de Steam para regalarle el juego, ¿ok? Y entonces, pues, ahí lo tendrá y demás, ¿vale? Y os voy a también decir unos requisitos que tiene el juego, ¿vale? Para que, pues, si no los tenéis, no participéis porque si no podéis jugar Porque sé que algunos de vosotros tenéis ordenadores malos y demás Porque alguna vez lo habéis comentado en los vídeos y es algo también a tener en cuenta, ¿vale? El juego pide Windows 7, un procesador a doble núcleo, pide 2 GB de RAM y una tarjeta gráfica de 512, ¿vale? Una conexión buena y un disco duro de, no sé si el juego pide menos de 1 GB o así, 600-700 MB Eso será por supuesto, pero bueno, Windows 7, procesador de doble núcleo, 2 GB de RAM Y una AT o NVIDIA de al menos 512 MB de memoria, ¿vale? Con todo esto dicho, creo que es todo Si es suscriptor en YouTube, seguirme en Twitter, darle al retweet, tener una cuenta de Steam Son los requisitos, ¿vale? De todas maneras, os lo voy a poner en la descripción Aquí estáis viendo aquí o aquí, no lo sé En cuanto a eso, lo voy a poner también en pequeño el tema del gameplay Y de todas maneras, trozos y luego lo podréis ver tranquilamente en el gameplay que vaya a subir Entonces, chicos, pues así quedamos Se abre un sorteo, ¿vale? Os leo en los comentarios y demás Y nada, pues los que no tengáis Twitter, hacedoslo Los que no tengáis cuenta de Steam, hacedosla ya No cuesta dinero, podéis tener acceso a juegos gratis y demás Y podemos jugar juntos a lo que sea Y creo que eso es todo por ahora Mucha suerte en el sorteo, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!